No te estaba tomando el pelo, por cierto, las pruebas son divertidas, ¿te diviertes alguna vez? Eres tan distinto a tu hija, ella... Oye, ven a mirar esto ¡Torquía! ¡Hala, hala! ¡Coño! Hijo de puta, cerdo No te has muerto ahí, ¿verdad que no? Ah, que no es Tyr, entonces